¿Para qué va a pasar un poco de ideas? ¿Para qué va a pasar un poco de ideas? No es un poco de ideas, ¿Para qué va a pasar? Que realmente un poco mundial lo que es su vida, el coche es su humano, y nosotros un poquito con el sistema de seguir experimentando y de los también los dirigentes, Hacemos mucho recorretar, ¿no? Es una luz dentro de... No somos urbanos, no bajos, nuevamente, incluso con el pie de derechos, que mucha gente se supone que se supone la mano, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿no? Seguramente seguiremos, bueno, vamos a seguir un poco más con el comienzo de eso, pero también, de irnos sacando atención a nosotros de... Después de haber hecho la mensualidad, con la ruma que me toma música, que siempre le atacan a los mazones, ¿no? Yo creo que siempre el que está arriba de la campaña es el que criticamos más allá de la gente, ¿no? Y creo que este es el caso para mí. Creo que el machismo y la misoginia no son extrusiones del género urbano, ni veo que esté más arraigado en el género urbano, que son los géneros que queremos más, particularmente, en México. No voy a decir lo que es el género de la ciudad. Pero creo que la moda es que, nosotros, cuando estábamos de modita, continuamos empezando hace 15 años, casi. Éramos los que estábamos de moda de feita. ¿Qué sabe por qué? Yo no me acuerdo. Pero creo que eso es lo que pasa con nosotros. En una cantidad, relativamente corta de tiempo, ha tenido un éxito fenomenal, creo que lleva de pascapuita, muy merecido. Y creo que es muy natural de los seres humanos en realidad, tener como un reírse, porque, entonces, lo que les puedo decir, es que es un gran artista, es un súper preparador, que es muy importante. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. A mi chica gaugeasy. Pero el think about it. Lo que yo decía, estamos felices nosotros, aquí estánี้schimitarios. Y ahora, seguramente los carrerones, o les está buscando la gente, no hemos sub medo o nada podrías lleguen esa 계 difference, y ojalá que no possiblemente la важно. Abraven a holiness. El acento de la voz que�e nos va a dar. Gracias. Gracias.